quien se está quemando quien está quemando entonces hay que apagarlo y el fuego de donde aprovecha la manguera y celulo que la conectemos aquí ya pues aquí ya pues aquí ya que lo saque lo la bomba chica ahora se viene con todo arrozando entonces agarre la voy a arrancar la pues papá está esperando para eso hay calle verdad lulo pues si ahí va con todo aquel vamos a hacer la de bomberos por eso les digo tengan cuidado que estos tiempos peligrosos más con tanto viento y esto que no está haciendo después de que estaba fuego fuego lleven guascales lleven barriles con todo aquella yo creo que no pero está buena lleve la pelea vamos lleven los cántaros lleven los guascales guascales mangueras mangueras lleven todo no yo lo voy a ver viene aquí ya viene aquí ya vienen los cántaros va el lipe vamos vamos a verla el incendio va a ir rosy va a ir a pagar el incendio el incendio que el incendio que ha causado en la jocelyn le vamos a echar agua yo creo que anda con todo ahorita todo sea por el masaje vamos 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 sube ese carro real y aquí 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 a ver el barril le llevemos al barril vamos 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 para ser para ser para ser cuántas que quiere a ver y como que no puede moler las mujeres gran huevon que es dale dale la norma no creia mire y ahora ya va con todo el tractor estamos ahi puede ir asi es bastante de verdad incendio incendio llamen los bomberos es que asi es vuela y si llega ese matoralia la regamos ya agua agua fuego fuego se quema se quema se quema se quema salvemoslo tiran los cuetes para que apague es que tirando morteros ahí le aseguro que la paga ya no se salva ya no se apaga al menos que sea con un helicóptero no no hay creo yo ya no se apaga ya no apaga lo de adentro ya no apaga eso ya no apaga miren la única es con la bomba achicadora con la bomba achicadora no se apaga eso ya no se va a quemar los papelitos la bomba achicadora la bomba achicadora la bomba achicadora es que nace el fuego nace con una puntita mire ve si están haciendo ahí y no hay mire matadito si lo mató y adelante un cuete aquí de donde empezó imagínese y eso le aseguro que son los bichitos traviesos miren ahora viene que nano le regaló a todos mis primos un rollito cuete ay 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 nano la regaste papá por eso a los bichitos no les de fuego no les de cuetes o sea que aquí se originó todo eh calmado calmado papá calmado aquí se originó entonces o por ahí se originó allá se debe haber originado ah si 4k son ay nano nano por qué hijo por qué mire lo que causa por darle dos cuetes a un niño ve vos le regalaste dos cuetes a un niño yo no estaba arrastrando la cabeza amigo y a cual fue al a todos mis primos que me dio con dios a todos mis camas y el problema es que ya va a agarrar aquel matural mire y ese está grande también y ese me va a ganar a julio con la mano dice que va a ir ahorita si pero ustedes son habla rapido habla rapido habla rapido y de que después va a regresar va a ir a dejar los adones y allá hasta en julia mejor y después va a regresar y si voy yo con ellos no puedo ir y después va a regresar como arros y a la norma y a la norma si le quedan a mi me invitó mire allá está agarrando allá está agarrando ah 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 ya pues hagamos algo no estén aquí huevoniendo no queden parados se quema se quema ay 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 esto se siente como lo hicieron nombre mire están haciendo no le digo pues ella así como se originan los incendios aquí tiene que ser la ronda bueno aquí hay calle también aquí no se pasa el problema es que si llega a pasar este lado de aquí para allá nos detiene hasta la calle pero entonces saben que podemos hacer saben que tenemos que hacer traer los barriles y empezamos a mojar todo esto no pero que no se tiene por viento hijo por viento pero tenemos que mojar esto allá hay otra vez allá hay otro y hay otro ay va a quemar todo esto lo bueno que ya tenemos la manguera si quiere llegar a la se le ponemos la manguera coco echado de tierra poco echado de tierra pero va a agarrar siempre y no se tiene ya y no se puede pasar en medio es que con cántaro es de charles aquí que 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 se allá ya está cayendo mire no es por vencido papá no hay que darnos por vencido echales tierra agarrar a coco tal vez le va agarrando fuego la es diésel cuando agarre fuego diésel baja no hay ni tierra para echarle va a creer que es marica el marica nano soplando para que agarre cree que no es marica te vi marica vos sos el causante de esto si hay alguien viendo este video por favor venga a ayudarnos está agarrando fuego todo el potrero está muy fuerte necesitamos ayuda manden helicópteros que esto se puede extender y hacerse mucho mayor porque todo esto está seco por favor manden ayuda manden ayuda el que pueda venir por favor vengase vengase que se nos quema todo y puede llegar a la casa de los bichos el problema y se van a quedar sin casita los pobres y todo por el diablo todo por nano que le ocurre porque le diste por este le juro que a los bichitos no le he dado yo este es más chambroso papá sugar lo dijo sugar nano le dio cuenta a los bichitos que marica le cayó y si tiramos mortero cree que no ayuda más pagarlo camarada si mortero lo que hace más juego mire coco es paja ella es paja eso no detiene allá al otro lado podemos se cayó chispas si tiramos que cama cama ahí está la casa el chavo porque no ahorramos agua de ispe no hoy no hay agua potable dicen mire como está ascendiendo ya la llama es paja ahorita hasta donde fuiste a traer hasta donde fuiste a traer agua entonces si hay ahorita agua potable pero es paja mire ya va a agarrar eso no es que es que hijo el problema es que las chispas vuelan para este lado aquí tenemos que controlar ahorita pero cuando aquella agarre esto va a poner caliente no vamos a aguantar andar en esta zona nosotros ese es el problema porque esto va a poner bueno este fuego que viene avanzando esta pero es que va a agarrar aquí el matocho hijo matoral del principio lo han venido si es que nos la tuvimos es que vivimos el fuego pero yo pensé que alguien estaba quemando basura o algo así no pensé que estuviera pasando esto si nano esto es lo que provoca los puestos que vamos regalando si nano la risita la risita que tenés mira si te vi que le estabas dando fuego vos allá soplando nano te vi y el diablo dale mal le decía todavía no te cuesta la estupidez que estábamos hablando que digo yo hey madre mira que el pues más fuego le va a echar ve hombre coco no coco mire pues más fuego está haciendo te va a agarrar fuego el neumótico está haciendo más fuego digo si es que aquí hay que tener agua y me dice no le dio permiso no le dije no le dije no le dije yo